El día de ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco se reunió con su gabinete, sí, con las y los secretarios de despacho para analizar las políticas públicas que en cuatro años han establecido en nuestro estado, evidentemente sin resultados positivos, porque el estado cada día está peor. Pero para muestra le vamos a platicar lo que por primera vez pasa, algo histórico en nuestro estado de Morelos. No hay dinero ni para las placas. Fíjese, usted paga, va y contribuye en la Secretaría de Movilidad y Transporte y le dan un papel, papel que no tiene vigencia porque no hay láminas. ¿Cuándo se ha visto que usted contribuyente vaya a Movilidad y Transporte, pague y no le den las placas? La pregunta para el gobernador Cuauhtémoc Blanco es, ¿en dónde está ese dinero? Se presume que son 41 millones de pesos desaparecidos, cuando menos que no están. Que sí se tendrían que estar en las cajas porque los contribuyentes ya pagaron, pero los carros andan sin plato. Y ahora con los diputados. Sí, esos que usted conoce, que se andan dando vida de ricos, haciendo puentes vacacionales, viajando en camionetas, con gastos pagados. Bueno, entre sus pocas acciones interesantes en favor del estado de Morelos, es lo que hicieron el día de ayer. Aprobaron la ley 3 de 3. Sí, esa ley que convierte a todos esos violentadores de mujeres, de familias, de niños, y que no pagan las pensiones alimenticias, en personas que no pueden ser elegidas a cargos de representación popular. O sea, no pueden ser candidatos ni servidores públicos. Me parece una muy buena iniciativa ley que se contempla ya en el estado de Morelos, lo que suma a nuestro estado como el estado número 11 a nivel nacional. Se pretende que a nivel nacional, con la suma de 17 estados, se vuelva una ley en todo el país. Ojalá que los demás estados se pongan las pilas y que nuestros diputados ya se pongan a trabajar. Continuando con el estado de Morelos, donde parece que la iglesia y el estado no están separados, esto porque hace algunos años el mismísimo Cuauhtémoc Blanco hizo una misa dentro del palacio de gobierno, sí, el que está en pleno centro de Cuernavaca. Y después, hace algunos días, Jorge Gamboa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, se mandó a hacer una misa en la catedral para agradecer su primer año al frente de esta institución. Están haciendo actos que están prohibidos por la ley. Magistrado, presidente del gobernador, sabemos que no sabe nada. Pero de ti, que en teoría sabes mucho de leyes, no se puede permitir eso. Y a nivel nacional, otra historia de terror, otra historia de terror, tristemente con los migrantes. En el estado de San Luis Potesí, en el municipio de Matehuala, un autobús con 50 migrantes y dos choferes fueron secuestrados por la delincuencia organizada. Usted ya sabe para qué. Extorsión, robo, secuestro, tráfico de personas y demás es lo que está sucediendo todos los días en el territorio nacional amparado por la autoridad de migración y evidentemente por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ya para terminar, algo bueno o medianamente bueno. Regresaron las campeonas de nado sincronizado a nuestro país con tres medallas de oro y una de bronce. Felicidades a estas mujeres, campeonas que ponen el nombre de México en lo más alto del mundo. Pero un buh, un puchila y ojalá y se pongan a trabajar al presidente de la república y a Ana Guevara, la directora nacional de la CONADE, porque estas competidoras se fueron sin recursos. ¿En dónde está el dinero? ¿Por qué los competidores de talla internacional de nuestro país no tienen lana, no tienen becas y no tienen apoyo? Yo soy Roberto Figueroa, la igualdad. ¡Gracias!